Hola, bienvenidos, les habla Alan y este es un nuevo video acerca del programa Rhinoceros y su plugin Grasshopper en el cual abordaremos un tema que a mi en lo personal me agrada mucho y lo considero muy útil que es el trazo de poligonales y el trazo de planos de trazo urbano ya sea para representar lo que son carreteras, representar lo que son caminos, representar caminos de agua, representar caminos de tren, etc. ya que normalmente cuando nosotros vamos a comenzar un proyecto ya sea en arquitectura o ya sea un proyecto de desarrollo urbano normalmente tenemos que contar con un plano de catastro o tenemos que contar con un plano en donde nosotros podamos representar este tipo de información ya sea edificios importantes, ya sea los principales caminos, los principales accesos que puedan existir a nuestro proyecto básicamente este programa que vamos a emplear es un plugin que se incorpora a lo que es el plugin de Grasshopper que trabaja al mismo tiempo en Rhino y bueno, este plugin básicamente lo que nos va a servir es importar datos de un servidor de datos OSM OpenStreetMap que es el formato de archivo que vamos a ocupar y prácticamente ese formato lo que vamos a hacer es traer ese tipo de archivo o ese tipo de datos de programación esos datos de texto y prácticamente lo que va a hacer este plugin que es el que vamos a abordar en este video es reinterpretar esos datos y los va a representar como líneas, como polilíneas que bien podrían representar un plano catastral o bien podrían representar un plano de caminos y puentes porque básicamente luego nosotros nos estamos rompiendo la cabeza tratando de buscar este tipo de planos o tratando de encontrar los catastros y normalmente cuando encontramos un catastro viene con mucha información entonces prácticamente este plugin lo que nos va a permitir es digamos controlar este tipo de información como pueden ver yo ahorita tengo un plano de una ciudad, es una ciudad de Alemania en donde yo ahorita actualmente me encuentro estudiando vamos a hacer un ejemplo con otra ciudad, vamos a hacer el ejemplo con la ciudad de Nueva York por ejemplo y bueno prácticamente pues aquí tengo la definición de Grasshopper que bueno que emplea el plugin, el plugin con el que vamos a trabajar y ese plugin con el que vamos a trabajar se llama, lo tengo por aquí lo tengo en la pestaña de extras y en el extras se llama ELK ELK ¿sale? que sería el nombre genérico en inglés bueno básicamente para poder incorporar este plugin a lo que es Grasshopper lo que vamos a hacer es irnos a internet y en internet lo que vamos a hacer es irnos a esta página que es foodforrhino.com y prácticamente en esta página lo que podemos hacer es, como ya lo mencioné en un anterior video nos podemos loguear, nos podemos registrar yo actualmente ya me encuentro logueado y bueno pues prácticamente lo que vamos a hacer es únicamente buscar el plugin aquí en Grasshopper Addons le vamos a decir más descargados, le vamos a dar clic y una vez que le damos clic como pueden ver aquí nos aparece el plugin, le vamos a dar clic una vez que cargue la página lo que vamos a hacer prácticamente es descargarlo prácticamente nos va a descargar un archivo de datos como pueden ver pues aquí está la definición de lo que, bueno, cómo trabaja este tipo de archivo este tipo de plugin lo que vamos a hacer únicamente es decirle a descargar aquí Download y lo que vamos a hacer es abrir nuestra carpeta de descargas y prácticamente cuando descarguemos nos va a aparecer este archivo lo que vamos a hacer con ese archivo únicamente es darle clic derecho le vamos a decir copiar y en la pestaña o en la ventana de Grasshopper lo que vamos a hacer es irnos a donde dice file aquí en archivo nos vamos a ir a archivos o carpetas especiales nos vamos a ir a la carpeta de componentes y una vez que le demos clic nos va a aparecer esta ventana le vamos a dar clic derecho le vamos a decir pegar una vez que le digamos pegar lo que vamos a hacer es decirle que sean los derechos de administrador y una vez que lo hemos pegado como ven yo aquí lo tengo le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir propiedades y prácticamente aquí a ustedes les va a aparecer si ni es que no lo tienen instalado les va a aparecer desbloquear entonces le van a destilar esa opción que va a aparecer ahí y le van a decir aceptar y aplicar lo que van a tener que hacer ustedes posteriormente es reiniciar Grasshopper para que este plugin ya pueda trabajar de manera adecuada bien, como yo lo tengo instalado únicamente lo que yo voy a hacer es eliminar esa definición que es la que anteriormente bueno, con la que estoy mostrando este ejemplo lo que voy a hacer es seleccionar todos los componentes voy a suprimir, los voy a eliminar y prácticamente una vez que estemos con Grasshopper y cuando estemos en nuestro espacio tan convencional de rinoceros lo que vamos a tener que hacer prácticamente es primero definir qué ciudad queremos qué ciudad queremos bueno, en qué ciudad queremos trabajar prácticamente la ciudad que vamos a trabajar ahorita va a ser la ciudad de Nueva York supongamos que nos acaban de encargar un proyecto de un edificio y necesitamos hacer un dibujo en escala urbana entonces lo que vamos a hacer prácticamente es irnos a internet vamos a irnos a otra página de internet esta página se llama OpenStreetMap básicamente es una página que nos muestra datos GPS nos muestra datos alfanuméricos que nosotros no vemos únicamente nosotros vemos los datos que están representados de manera gráfica y bueno, para poder definir una cierta región en la cual nosotros vamos a trabajar lo que voy a hacer yo es acercarme por ejemplo, me voy a acercar a la isla de Manhattan y bueno, supongamos que mi proyecto va a estar no sé, en la Wall Street 4.5 va a estar en esta avenida en la avenida Broadway y bueno, prácticamente lo que me dice el proyecto lo que me han dicho es que me traiga todas las conexiones me traiga todas las calles y me traiga, este, y bueno que pueda representar todo lo que son los flujos de agua lo que yo voy a hacer es, este, bueno antes de, antes de, de exportar digamos, de alguna manera de exportar ese tipo de datos a lo que es nuestro archivo de Grasshopper nuestro archivo de Reno prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es loggearnos en esta página también nos tenemos que registrar se pueden registrar con Facebook o se pueden registrar con Gmail yo lo, yo lo he hecho con Gmail para poder exportar ese tipo de datos lo que vamos a hacer es darle clic a este botón que dice exportar ojo, deben de estar loggeados para poder, este, hacer esto entonces le vamos a decir exportar una vez que nosotros le digamos exportar aquí prácticamente nos está dando las dimensiones que va a exportar y a partir de donde va a exportar si nosotros queremos seleccionar un área, este, personalizada lo que nosotros vamos a hacer únicamente es decirle aquí seleccionar manualmente un área diferente le vamos a dar clic una vez que le damos clic como pueden ver nos aparece este recuadro lo único que vamos a hacer es tomar estas esquinas y vamos a hacerlo un poco más grande por ejemplo voy a tomar desde la calle 12 hasta lo que es la avenida la Park Avenue y bueno prácticamente también voy a tomar lo que es este, este pedazo de isla que está en la esquina inferior izquierda y bueno prácticamente está digamos que sería mi área de intervención mi área de trabajo una vez que he seleccionado esta área lo que le voy a decir es darle clic a este a este botón que dice exportar le voy a dar clic una vez que le diga exportar automáticamente lo que va a hacer esta página web es mandarme una serie de datos de datos alfanuméricos que bueno que prácticamente pues van a, bueno se tiene que descargar a lo que es este mi computadora lo que vamos a hacer es tener que esperar le voy a dar otra vez clic a cargar al parecer no lo está haciendo ahorita lo voy a volver a hacer de nuevo voy a seleccionar esta área a partir de esta isla lo he venido a Park Avenue vale entonces vamos a decir otra vez exportar a ver si ahora si nos hace caso para hacer no está trabajando vamos a dar otra opción entonces posible cargar es raro esto que nos está pasando pero bueno vamos a seleccionar el área nuevamente vamos a seleccionar un método de exportación aquí me dice si la exportación anterior falla por conseguir usar una de las siguientes fuentes vamos a utilizar este que es planeta OSM que es el que utiliza los datos OSM que vamos a reinterpretar bueno prácticamente vamos a tener que volver a seleccionar el área vamos a seleccionar esta parte esta parte y como están fallando en la exportación ahorita no sé que problema haya en la página vamos a decirle overpriced AP y bueno básicamente vamos a darle click una vez que le demos click automáticamente se va a generar un archivo que contiene datos de OpenStreetMap o SP como pueden ver ahí está el archivo que actualmente ahorita me está diciendo que es mapa01 lo que voy a hacer es darle le voy a cambiar el nombre le voy a poner por ejemplo New York Data bien lo que vamos a hacer ahora prácticamente es llevar este tipo de archivo que es un archivo que contiene los datos OSM a lo que es este Grasshopper y vamos a hacer la interpretación de este tipo de datos a través de puntos y después a través de polilíneas para definir todo lo que son los contornos lo que vamos a hacer es irnos a Reno en la pestaña bueno en la ventana de Grasshopper vamos a irnos a la parte de Extras que es donde se instala todo lo que son los plugins adicionales a Grasshopper y lo primero que vamos a hacer es irnos en esta ventana que es donde están todos o en esa pestaña por donde están todos nuestros componentes lo que vamos a hacer es decirle Location le vamos a dar click a Location y vamos a arrastrar el componente de Location lo que vamos a hacer ahora es traernos lo que es un interpretador de datos de datos bueno que prácticamente utiliza Grasshopper lo que vamos a hacer es irnos a Primitive ¿sale? a parámetros perdón y vamos a irnos aquí a donde dice Primitive y vamos a decirle File Path ¿sale? archivo de ruta una vez que le demos click vamos a arrastrar y tenemos nuestro archivo de ruta que este prácticamente este componente vendría siendo este archivo lo que vamos a hacer ahora es únicamente traernos un panel para que nos diga o para que nos diga donde está ese ese archivo ruta entonces voy a jalar el componente de panel una vez que lo he jalado voy a unir este nodo con este nodo y voy a unir el nodo final el output con P ahorita como pueden darse cuenta no hay ningún tipo de datos porque no he cargado mi archivo que corresponde a este que es el New York Data lo que vamos a hacer es darle click derecho le vamos a decir set one file that lo que vamos a hacer es traernos los datos le vamos a decir abrir automáticamente va a cargar todo lo que son nuestros datos a través de lo que vendría siendo este este componente que vendría siendo la localización una vez que hemos cargado eso como pueden ver actualmente no vemos ningún tipo de ningún tipo de geometría ningún tipo de líneas en lo que es Grasshopper para poder ver ese tipo de puntos lo que nosotros vamos a tener que traer es componentes también del mismo plugin ELK entonces me voy a ir aquí a la pestaña de extra y en ELK como pueden ver tenemos lo que son carreteras tenemos lo que son los principales caminos los caminos menores vías de bueno vías de tren si tuviéramos datos topográficos nos podríamos traer también datos topográficos y caminos de agua lo que yo voy a incorporar ahorita van a ser prácticamente las carreteras si es que existieran voy a traer también lo que son mis bueno mis caminos principales mis caminos mayores también quiero que me representen todo lo que son mis caminos menores también lo que son vías de tren por ejemplo transporte público y también quiero traerme todo lo que son los caminos de agua ¿vale? una vez que hemos hecho esto lo que voy a hacer seleccionarlos todos para poder ordenarlos un poco mejor y lo que vamos a hacer prácticamente aquí es muy sencillo únicamente aquí el output que me está diciendo que es bueno los puntos del archivo que es este archivo que está aquí del archivo OSM estos puntos los tiene que digamos que el output los tiene que representar entonces prácticamente estos puntos que me va a representar de salida van a ser las carreteras estos puntos van a ser todo lo que son mis caminos principales y estos puntos así como los que vienen serían mis otros datos ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es unir O con la entrada O ¿vale? y prácticamente una vez que hagamos eso lo que vamos a hacer es tener que esperar porque tarda aproximadamente en bueno en reinterpretar todo lo que son los archivos tarda en trabajar la máquina lo que vamos a hacer ahora también es unir lo que es X con X que prácticamente X representa lo que son mis datos este de puntos también pero de una manera más específica lo que voy a hacer es hacer un paneo y como pueden ver aquí yo ya tengo los puntos iniciales con los que he comenzado lo que voy a hacer es unir todos los puntos que están bueno todos estos nodos este a partir de o una a partir de las líneas voy a conectar todos los nodos para que me represente a través de puntos cada una de las divisiones o cada uno de los elementos que yo quiero representar en mi plano bien entonces voy a unir O con O y también voy a unir X con X y así lo voy a hacer con todos los componentes que tengo en la parte inferior como pueden ver aquí ya puedo ver una representación otra vez voy a unir O con O y voy a unir X con X dependiendo del tamaño de archivo o de la cantidad de datos que ustedes quieran traerse bueno prácticamente este plugin se va a tardar por ejemplo yo este archivo que he descargado pesa aproximadamente 20 megas 21 megabytes entonces tiene que reinterpretar este archivo a partir de este componente y a partir de la salida de puntos tiene que reinterpretar muchos datos si yo me voy acercando como pueden ver ahí yo ya tengo los puntos lo que yo tengo que hacer el siguiente paso mejor dicho sería unir esos puntos a través de una polilínea entonces vamos a seguir uniendo lo que es O con las vías de tren y también X con lo que son los railways y también vamos a unir por último lo que es O para que nos represente todo lo que son los caminos de agua y también vamos a enlazar lo que es X muy bien como pueden ver pues ya tenemos una serie de puntos que como pueden ver pues se asemeja mucho a lo que es la ciudad de Nueva York lo que es la isla de Manhattan si volvemos aquí a Street Map como pueden ver nos está tomando todos estos datos nos está tomando esta isla y nos está tomando la otra parte de lo que es la ciudad de Nueva York ahora lo que vamos a hacer es prácticamente unir con la bueno con el componente de polilínea todos estos puntos para eso lo que vamos a hacer es únicamente irnos aquí a al apartado de curva y vamos a seleccionar la herramienta polilínea o ya saben que en Grasshopper lo que podemos hacer es dar doble clic en el canvas o en la pizarra de Grasshopper y escribir poliline y automáticamente tenemos el componente lo que voy a hacer yo es unir todo lo que son como pueden ver aquí yo tengo vértices entonces voy a unir todos los vértices que son estos puntos que están aquí y lo voy a unir con polilínea como pueden ver está unido lo que voy a hacer es copiar este bueno esta función la voy a copiar y pegar con control B bueno múltiples ocasiones para poder representar todos estos todos estos puntos de una manera más satisfactoria entonces vamos a unir todo lo que es ML todo lo que es TR todo lo que es TL que prácticamente vendrían siendo las líneas más pequeñas entonces vamos a seguir uniendo así como lo hice con el primer elemento que representan mis carreteras lo voy a hacer con los demás elementos entonces voy a traer otra vez bueno esta esta definición la voy a desplazar un poco hacia la parte inferior voy a traer otra vez la herramienta polilínea voy a hacer cuatro copias de polilínea voy a organizarlas y lo que voy a hacer es unir P con B voy a unir PL con B que prácticamente representan mis vértices y también voy a traer otra vez la herramienta polilínea voy a copiarla y pegarla nuevamente y vamos a unir R que prácticamente serían mis minos rods que son mis caminos menores normalmente cuando nosotros bueno unimos lo que en esta ocasión es no clasificado que son elementos no clasificados y lo unimos con una polilínea y nos aparece color amarillo significa que este output o esta salida no contiene datos entonces lo que podemos hacer es eliminarlo bien vamos a proseguir con lo demás entonces vamos a copiar y pegar vamos a unir todos los nodos con B este como pueden darse cuenta aquí en Trump no tiene datos lo vamos a poder eliminar vamos a hacer una nueva copia y vamos a unir M con B tampoco contiene datos vamos a ver si N contiene datos no contiene datos y acá tampoco contiene datos entonces vamos a eliminarlo y vamos a eliminar este para no tener componentes de más voy a organizar un poco mejor las polilíneas y por último vamos a unir todo lo que son nuestros caminos o nuestra representación de puntos que representan estos caminos de agua entonces vamos a unir con la herramienta otra vez polilínea voy a copiar y pegar herramienta polilínea vamos a organizar de una manera por esto y vamos a unir todo lo que son nuestros vértices como pueden darse cuenta estos no tienen no tienen datos ni K ni M ni D ni K lo que vamos a hacer es eliminar estos dos y como pueden ver pues ya prácticamente tenemos definidos lo que son nuestros bueno ya tenemos unidos a través de polilíneas lo que son lo que es nuestra bueno nuestro plan urbano bien como pueden darse cuenta ahorita tengo una infinidad de puntos lo que vamos a hacer es únicamente darle clic derecho a cada uno de esos componentes que son los componentes que representan puntos entonces vamos a darle clic derecho vamos a presionar vamos a darle clic a preview para ocultar esos puntos y que no estén interfiriendo con nuestras vistas en cuanto a a las poligonales vamos a darle clic derecho preview como pueden ver únicamente estoy observando todo lo que son mis líneas lo que vamos a hacer ahora prácticamente es así como en AutoCAD nosotros definimos layers nosotros definimos capas nosotros agrupamos de acuerdo a tipo de líneas a tipo de de componentes como en AutoCAD lo podemos hacer prácticamente aquí pero con una función o un componente de preview únicamente variando el color de este componente entonces lo que vamos a hacer es traernos bueno el componente preview vamos a escribir preview custom preview una vez que lo hemos localizado lo que vamos a hacer es bueno yo tengo cinco componentes entonces vamos a copiarlo cinco veces estos cinco componentes prácticamente van a representar mis capas en lo que se refiere para poder identificar de una mejor manera todo lo que son mis líneas entonces prácticamente lo que yo necesito también es un color para poder representar cada una de estas líneas lo que vamos a hacer es irnos aquí a parámetros y nos vamos a ir aquí a input y vamos a seleccionar este que dice color swatch le vamos a dar click y lo vamos a arrastrar y vamos a unirlo con el componente ese que corresponde a lo que es el shader y que es prácticamente aquí voy a definir el color de mis líneas ¿sale? de las primeras líneas que van a ser las líneas de mis carreteras entonces prácticamente yo el color mis carreteras principales quiero que sean rojas y prácticamente lo que vamos a hacer ahora es decirle que polilínea queremos que sea de color rojo entonces vamos a unir P voy a presionar shift para poder unir los demás nodos con el componente G que representa mi geometría ¿sale? que en este caso son mis polilíneas y voy a presionar otra vez shift y voy a unir con el nodo y como pueden ver ya tengo definidas de color rojo lo que son todos mis carreteras ¿sale? vamos a hacer lo mismo vamos a traer otra vez este un elemento de color ¿sale? un botón botón swatch vamos a arrastrarlo voy a copiar otra vez este elemento para poder definir los colores de las siguientes bueno de las siguientes polilíneas ¿no? voy a organizar otra vez este los componentes y lo que vamos a hacer es otra vez enlazar con el shader para poder representar las polilíneas voy a darle doble clic y ahora yo quiero que sean de un color por ejemplo entre azul en las siguientes yo quiero que sean de un color vamos a ponerle un azul más oscuro el siguiente vamos a darle un color que sea un poco más parado y el tercero vamos a poner que sea un color prácticamente distintivo tal vez un color un color amarillo estaría bien y lo que vamos a hacer es unir así como lo hicimos con el primer elemento todo lo que son estas polilíneas entonces aquí se me pasó uno shift recuerden y vamos a unir con G tengo estas tres cuatro polilíneas que están incluidas en este elemento que prácticamente son mis caminos principales entonces vamos a unir otra vez P con G shift y presiono y uno con G ¿sale? entonces como pueden ver ahí ya tengo todo lo que son mis caminos mayores vamos con los caminos menores que están representados a partir de estas dos polilíneas entonces vamos a seleccionar otra vez PL y vamos a unir con G shift y uno con G y vamos a seleccionar por último bueno nos faltan dos que vendrán siendo lo que son los railways los caminos de tren vamos a unir con G shift unimos con G y unimos con G y prácticamente están representados todos los que son mis caminos de tren saleo de metro y vamos a hacer lo mismo con los caminos de agua entonces vamos a unirlo con G esta polilínea vamos a unirlo con la geometría que es G y vamos a unir PL presionando shift con G también ¿sale? bueno prácticamente como pueden darse cuenta pues aquí ya tenemos definido lo que son este lo que son digamos el plano urbano de lo que es este nuestro proyecto ahora sucede muchas veces que por ejemplo cuando estamos trabajando en 2D nosotros queremos trabajar este tipo de archivo en AutoCAD entonces pues necesitamos exportar estos datos a lo que es AutoCAD ¿no? prácticamente lo que podemos hacer es tenemos dos opciones la primera opción es exportar haciendo bueno dando clic derecho sobre polilínea y bueno y darle a fake pero prácticamente si hacemos eso pues nos va a consumir mucho tiempo porque tenemos muchas polilíneas lo que podemos hacer es unir estas 4 polilíneas que por ejemplo están representando ahorita mis caminos en lo que es una curva y a esa curva darle fake ¿sale? y exportar únicamente 2, 4, 5 curvas ¿sale? a lo que sería AutoCAD bueno lo que vamos a hacer es llamar a lo que es el componente de curva entonces nos vamos a ir aquí a parámetros parámetros y lo que vamos a hacer es seleccionar el elemento curva lo vamos a rostrar y una vez que estemos bueno ya localizados aquí en el elemento curva lo que vamos a hacer es copiarlo 5 veces porque yo necesito 5 representaciones bien lo que vamos a hacer es bueno del nodo que está saliendo bueno mis polilíneas nos vamos a unir a través de esta curva entonces vamos a unir PL con la entrada de curva vamos a unir también con SHIFT para poder representar todos y para poder enlazar todas mis polilíneas en una sola curva como pueden ver ¿sale? si yo selecciono el componente como pueden ver se pone en color verde esto significa que ya están en un solo componente y ya están unidas es como un JOIN prácticamente vamos a hacer lo mismo con las demás entonces vamos a seleccionar PL SHIFT y arrastro la entrada otra vez SHIFT arrastro la entrada y SHIFT y arrastro la entrada para unir todas estas líneas que están en color verde y vamos a hacer lo mismo con los demás parámetros lo que voy a hacer es voy a arrastrar un poco más hacia la parte de abajo para no tener tanto problema de visualización para tener un poco más de organización ¿vale? y otra vez vamos a arrastrar desde la polilínea a lo que es en curva SHIFT y arrastro otra vez a la curva para enlazarla y vamos a hacer lo mismo con esta con esta y con esta y por último vamos a enlazar estas dos polilíneas en una sola curva para representar los caminos de agua bien como yo únicamente ahora ya tengo enlazado todas estas polilíneas que a la vez están enlazando estos puntos y ya los tengo digamos que unidos a partir de este elemento que es un elemento de curva prácticamente para que no esté interfiriendo con la visualización lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos elementos clic derecho preview off y prácticamente los hemos apagado y bueno lo que vamos a hacer prácticamente ahora es lo que podemos hacer básicamente para poder ver en vez de estar viendo todas estas polilíneas si yo selecciono este color verde como pueden ver ya tengo todas mis curvas unidas lo que yo puedo hacer es enlazarlos con G para que ahora sean de color rojo ¿sale? y vamos a hacer lo mismo con G ¿sale? y vamos a hacer lo mismo con vamos a hacer lo mismo con este que está aquí y vamos a hacer lo mismo con este que está aquí con este que está aquí bueno prácticamente como pueden darse cuenta pues ya tenemos unido nuestra definición lo que vamos a hacer ahora únicamente es darle bake ¿sale? para poder representar o para poder digamos que representar en el espacio real físico de Rhino lo que son estas líneas imaginarias que están representadas en GrassCopper y que están interpretadas a partir de este archivo SN lo que vamos a hacer es darle clic derecho a curva vamos a por ejemplo vamos a darle clic derecho le vamos a decir bake vamos a ponerle un nombre por ejemplo A vamos a ponerles en el layer número 1 quiero que me las agrupe le voy a decir ok y vamos a hacerlo con los demás componentes vamos a poner un nombre por ejemplo esto va a ser B va a ser el layer número 2 que me las agrupe y le voy a decir ok vamos con el tercer elemento y vamos a hacer lo mismo bake vamos a darle un nombre B layer 3 agrupar y ok y vamos a hacer por último bueno en último mejor dicho vamos a nombrarlo B vamos a cambiar le vamos a poner el nombre layer 4 que me las agrupe y ok y vamos a cocinar mejor dicho con el nombre L vamos a cambiar el nombre en layer 5 agrupar bueno prácticamente con esto lo que hemos hecho hemos representado estas líneas que están en el espacio imaginario por decirlo de alguna manera el espacio de programación están representadas ahora en lo que es nuestro espacio de modelado de Rino lo que yo puedo hacer es cerrar gas hopper si y como pueden ver si yo bueno hago más grande la pantalla maximizo como pueden ver ya tengo representadas de acuerdo a los tipos de bueno los diferentes tipos de layer todo lo que es mi traza urbana si yo me acerco como pueden ver pues ya pueden ver las divisiones pueden ver los caminos agrupados a partir de lo que es el layer si yo selecciono esta capa como pueden darse cuenta pues yo estaría seleccionando lo que es este bueno que se vean mis caminos menores yo puedo desplazarlos y automáticamente pues ahí ya tengo ya tengo representado esos puntos bien normalmente los planos en 2D en lo personal yo suelo trabajarlos en lo que es AutoCAD y el 3D pues en lo que es 3D Studio Max o lo que es Revit etc si nosotros necesitamos exportar este tipo de información este tipo de plano a AutoCAD es muy sencillo lo único que vamos a hacer es bueno para empezar a asesorarnos de que nosotros estemos trabajando en metros entonces vamos a irnos a Tools Options y vamos a escoger bueno la opción de Unidades Unidades de Modelo estamos en metros entonces estamos a decir ok lo que vamos a hacer ahora es bueno yo ya tengo abierto AutoCAD como pueden ver voy a minimizar AutoCAD y voy a irme aquí a donde dice File Archivo y voy a darle clic a Save As en salvar como o a dar como y vamos a ubicar una localización en nuestra computadora por ejemplo yo la voy a guardar ahorita en mi escritorio y vamos a ponerle por ejemplo Plano Urbano NoCat New York 1 por ejemplo en las opciones de tipo de archivo lo que vamos a hacer es manejarlo como un archivo de AutoCAD sale AutoCAD dibujo AutoCAD Rewin le vamos a dar clic y le vamos a decir guardar bien me dice que en que formato lo quiero guardar en formato 2004 como polilíneas porque estas son polilíneas recuerden que lo hemos hecho con un gasto por ejemplo vamos a decir ok bien nos dice que el archivo fue escrito adecuadamente entonces vamos a minimizar lo que es en Reno y vamos a abrir este plano que es en donde yo lo guardé le vamos a dar clic derecho abrir o doble clic y una vez que bueno nos va a aparecer esta ventana que este dibujo fue hecho con otra aplicación aplicación que no es este de AutoCAD vamos a decir continuar abriendo dibujo y ahora si yo me acerco a lo que es mi bueno lo que es mi dibujo como pueden ver ya tengo representado todo lo que es mi geometría ya tengo representado todo lo que son mis cuadras todo lo que son mis manzanas en la isla de Manhattan en un formato de WG que bueno yo ya puedo manipular y que si bueno vamos a escribir el comando UN ENTER para asesorarnos de las unidades como pueden ver insertion scale está en metros y automáticamente me detecta las unidades de ring bueno pues prácticamente con esto hemos terminado el video espero que les haya servido de algo como pueden ver es una herramienta súper útil nos ahorra mucho trabajo por ejemplo estar calcando planos o estar calcando imágenes para poder representar una cierta área de intervención lo que yo puedo hacer aquí es ahora sí empezar a manipular mi plano por ejemplo definir algunas algunas líneas empezar a enlazar empezar a trabajar ya lo que es la cuestión arquitectónica la cuestión urbana bueno prácticamente recuerden que el plugin se llama bueno es un plugin que se incorpora en Grasshopper y que se llama ELK que lo pueden encontrar en lo que es Food for Rhino que es esta página para plugins para Rhino y Grasshopper respectivamente y recuerden que todo lo hicimos a partir de lo que es un archivo de OpenStreetMap un archivo de información de información alfanumérica que interpretamos con Grasshopper y Grasshopper prácticamente hizo la interpretación de datos numéricos a lo que son datos geométricos salen esos datos lo hizo a partir de puntos después nosotros lo hicimos a partir de polilíneas y al último lo que nosotros hicimos fue enlazar todos estos datos alfanuméricos puntos polilíneas y al final curvas ¿sale? bueno pues espero que les haya agradado el video espero bueno que les sirva que les ayude mucho en sus proyectos principalmente para cuestiones de tiempo ya ven que es bueno yo me demoré mucho con este video porque les traté de explicar básicamente funcionalidades que bueno que podemos llegar a hacer con este plugin ya saben si les gustan mis videos pueden suscribir a mi canal de youtube yo soy Alan y bueno no me queda más que agradecerles a todos mis suscriptores y bueno prácticamente les quiero dar las gracias porque ya somos ya somos más de más de más de más de bueno de seis mil personas que estamos bueno que están inscritas en mi canal lo cual se los agradezco mucho les agradezco mucho su apoyo les agradezco que me sigan apoyando y bueno ya saben si les gustan mis videos se pueden suscribir a mi canal me pueden dejar un comentario no olviden darle a me gusta y bueno cualquier duda que tengan ya saben que me pueden contactar por mi correo electrónico me pueden contactar por mi facebook ahí está el link en mi canal y o me pueden contactar por inbox por mi correo electrónico o mandándome un mensaje o por cualquier medio ahí están mis datos bueno les envío un cordial saludo soy Alan y nos vemos en el siguiente video hasta luego